La predicción del papá de Teófimo López Cambosos no pasará del segundo round Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Un fuerte golpe de humildad sin duda fue el que se llevaron Teófimo López y su padre tras salir derrotados Casi casi por paliza contra George Cambosos Jr Pues tanto Teófimo López como su padre Estuvieron declarando una sarta de tonterías sobre la pelea Que tendrían en contra del australiano Cambosos Jr Donde destacan en su mayoría comentarios como los siguientes Cambosos no va a pasar del segundo round Y tan seguro estaba el papá de Teófimo de sus declaraciones Que también dijo lo siguiente Apuesten a ese pronóstico y mi hijo los hará millonarios Como ven, lástima por los que le creyeron a este tipo Pues la verdad si estuvo cerca de terminarse la pelea No en el round 2 sino que en el round 1 Pero porque Teófimo casi se iba noqueado Una mano derecha en forma de volado de Cambosos Jr Le puso un estate quieto al hondureño Y por poco le apaga las luces Y con eso deja como un payaso también al papá de Teófimo ¿Quieres saber todo acerca del polémico pronóstico? ¿Qué dio Teófimo López, papá Sobre la pelea que protagonizaría su hijo Quien llegaba como el rey de los pesos ligeros Ante George Cambosos Jr? Si es así, no te despegues de este podcast El día de hoy vamos a hablar del polémico pronóstico Del papá de Teófimo López Unos días antes de que su hijo saliera a medir fuerzas Contra George Cambosos Jr Además de todas las declaraciones Que iba haciendo a como avanzaba la previa de esta pelea La que fue larguísima Declaraciones que insinuaban Incluso que Teófimo Era el único capaz de vencer a Canelo en unos años Como ven, y obviamente hubo declaraciones Hacia el retador inmediato de Teófimo George Cambosos Jr A quien según el papá de López Noquearían fácilmente en menos de dos asaltos Pues está de más decir Que el tiro le salió por la culata a los hondureños Y que quedaron como unos payasos Y ojo, no hago este video buscando ofender a nadie Simplemente para que vean que los humos de grandeza Y no tener nada de humildad Puede jugarte en contra Y después vas a tener que tragarte Todo lo que dijiste e hiciste Egocéntricamente como le pasó A los Teófimos López En fin, les voy a hablar de las más polémicas declaraciones En mi opinión claro Del papá de Teófimo López Antes de que su hijo subiera A competir contra George Cambosos Jr Pues unos días antes de la pelea El señor López dijo lo siguiente Ahora mismo no hay nadie Que pueda vencer a Canelo en este momento Creo que la única persona Que puede vencer a Canelo En unos cuatro años A partir de ahora Es mi hijo ¿Qué opinan de las declaraciones De Teófimo López, papá? Una locura Pero que creen Estas no fueron las únicas declaraciones Ni las más polémicas Por parte del señor López Quien dijo Y finalizó con lo siguiente Cambosos no pasará del segundo round Y quienes apuesten por ello Se harán ricos Como ven Espero que realmente Nadie haya apostado sobre eso Porque ya vimos Como terminó la pelea Para Teófimo López Y aquí les pregunto ¿Qué pasó amiguitos? Pues López fue superado En mi opinión En lo que sí Fue una pelea muy buena Y competitiva Pero que para mi gusto Cambosos Jr. Dominó durante más de nueve asaltos Lo que no se parece a nada De lo que el papá Teófimo López Predecía Y con esto Me hacen eco Unas declaraciones Y unos comentarios Que leí en redes sociales Donde el que más Me hizo ruido Y creo que tiene Muchísima razón Fue el siguiente Y decía así No dejes que se te suman Los humos de grandeza A la cabeza Porque la vida Es como una balanza Pocas personas Conservan la sencillez Humildad Y cuando caen La caída Duele mil veces más Creo que a Teófimo López Lo dañó su victoria En contra de Lomachenko La que hay que decirlo No fue ni una victoria clara Fue una pelea muy cerrada Que hizo que Teófimo Terminara de despegar Los pies de la tierra Y se comparara Incluso Contra peleadores Como el Canelo Y dijera Que podía vencer A medio mundo Dentro del boxeo Donde además Se burlaba De ellos también Cosa que Terminó pagando caro Porque de verdad Se creía Todo lo que decía Ya que salieron Muchos Muy confiados A una pelea Donde Cambosos Junior Salió enfocado Y listo Para aprovechar El mínimo hueco Para destronar A López Que créanme Esta derrota Le va a servir muchísimo Aunque espero Que sea más De lo que vimos Porque López No pudo ni aceptar La misma Siendo fiel A su estilo Es hora De buscar Otro entrenador Teófimo López Uno de verdad Porque las 140 libras Son mucho más duras Que los pesos Ligeros Con esto Finalizo Este video Y como es costumbre Déjenme Todos sus pensamientos Aquí abajo En los comentarios Sobre estas Polémicas Declaraciones Y pronóstico Del papá De Teófimo López Quien unos días Antes de que su hijo Midiera fuerzas Contra George Cambosos Junior Salió a declarar Una sarta De tonterías Y Cambosos Junior Terminó Destronando A su hijo Y haciéndose Que él Se tragara Todas sus palabras Y aquí les pregunto ¿Dónde se van a esconder Los López Después de esto? Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!